Acá por el festival, y en forma gaucha y cordial, en un gesto, en un paivén, gracias a Dios está bien, no queremos verlo mal. Pero sale un calopón, me voy despacio y mansito, amigo, hermano, carrito, de patria y de tradición. Usted que enciende el fogón, con entusiasmo y con fe, y un calopón BCG, porque así yo lo percato, para dejarle el relato por el dos y por el tres. Se va, se va, se va, se va, se va. Este es el Vicente Vizieca, Vicente Vizieca, el picante de la marca de Jorge Vezco, como vean bien este caballo, eh. En vez de mucho, este es el colorado de la marca de Jorge Vezco. Se vaya, se vaya, se vaya, vamos a afuera. Bueno, 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 levantalo con el aplauso, eh, pingo, lindo, ché. Reganándolo ya con buena suerte, paisano. Es el Vicente Vizieca, el que en el dos le sentaba, el picante que picaba, que roba dos patas completas, el homo de amor la jeta, cuando el homo de amor la jeta, Montero Montaichón, un revaleo último, que los chicos de la marca de Jorge Vezco. Se va, se va, se va, se va. Está caballero, ¿qué cierre puede ser esta? ¿Qué cierre puede ser esta? La costera, hija de Jorrito Capillo. Se va, se va, señor, es la última. Y nos despedimos del campo de la canciones. ¡Gracias por ver el video!